Sigue Juanita echando tortilla Juanita, con todo Juanita, echando tortilla, tortilla olanchana le dicen, eso es la tortilla Juanita, como dice la canción Juanita, no me arrepiento de ser olanchano, orgullo de mi rancho de ahí mero soy, donde se comen tortillas a mano y para andar alegre un vaso de coyol, hombre de trabajo así los conocen, gracias al de arriba por su bendición, aquí se respetan los ricos y pobres porque para la muerte no existe el mejor, va que a 10, donde se comen tortillas a mano, miren ve, aquí en la zona de Olancho mi gente, saludos, saludos ahí para todos, el diablo Morales siempre los mira, el rayo de Jalisco, el rayo de Jalisco te mandó una vez, va, para ropa, va, y para comida te mandó el rayo de Jalisco, este Marel Salgado también, va, los mandó para cuando fuimos a Olanchito, mandó para unas comidas allá en la Cerrín, va, y el otro, como es que llama, Marel Rubi, no sé como es que llama, ya se me olvidaron los nombres de esos compas, fíjate, también Maggie Ramírez te mandó, va, si va, y una amiga de allá también de California parece, va, te mandó, vamos a ver, esta Marlene, si Marlene 504, si Marlene es cierto que te mandó, para unas chancletas, ajá, para las chancletas, es cierto, dos pares de chancletas fueron, va, tres, bueno, y le sobró dinero, y le sobró, va, bueno, para que miren que no es mentira, y Marlene salgado, si va, él también, muchos amigos que apoyaron a Juanita, y también esperamos que los amigos la apoyen, porque Juanita necesita, mi gente, así se los digo, miren, ahí sigue echando tortilla, miren cómo se avientan, ve, tortillita recién calientita, Juanita no anda con casaca ahí para echar tortilla, se queda admirada María Elena, no, sí, ya, ya, ya la ayuda, ya me ayuda, sí, Juanita ya la ayuda, me ayuda a mi cipota, ahora, ahora iba a venir María Elena, pero en eso se vino el agua, y ya no se pudo, porque el agua ahorita cada rato está lloviendo, va, sí, miren gemelo, ahora llegó una amiga a decirme que le prestara a Juanita, y les digo yo, yo a mis cipotas no puedo, yo le digo, ¿por qué la onda en mi caca ni ayuda? No, sí, es cierto, yo le voy a dar estudios, no, ¿y quién era esa? Una de, Dios, de Juanita, de los encuentros, ¿de los encuentros? Sí, que le iba a pagar 1.500 a Juanita el mes, pero él, él le iba, ella, él le iba a dar estudios y le iba a pagar, le digo, no, esta niña yo no la cuento, la voy a mandar para ninguna parte. Es profesora ella. Sí, es profesora. No, pero, ah, la profe blanca, no, ve, Juanita, es que no, mira que a María Elena no la puede dejar ahí porque se enferma María Elena, usted le hace la comida, pues. No, cuando, y ella dice que cuando. Sí, es cierto. ¿Cuántos años tiene, Juanita? 13. ¿13? Ya tiene 13 años, Juanita, y mire, ya sabe echar tortillas, no anda con casacas, Juanita, ve, y buenas tortillas, miren, ve, que no anda con casacas, Juanita. Así se vive acá en Honduras, va, la familia es pobre ahí. Pasa como Dios le da la fuerza a uno. Así es, María Elena. Yo no soy, no soy rico ni soy pobre, pero la bendición siempre la tengo del de arriba. Desde arriba usted llega. Sí, la bendición llega desde arriba, va, Juanita. Sí. Cuando uno menos espera, le llega. Mire que el otro día yo estaba diciendo, mire, Juanita, cuando el gemelo le dé un regalo, hay que compartir 20 pesos y quiera una persona que no menea su manito. ¿Es cierto? Sí. Porque aquí necesitan así viejitos que están enfermos. Mire a la señora Chepa, como tiene su manito. Ajá, mi tía Chepa, es cierto. Sí, y nosotros cuando usted los da, siquiera, 500 pesos, o mil pesos, ajá señora, nosotros vamos a dejar hasta 20 pesos. Sí, ahí para, para la azúcar. Sí, para azúcar. Voy a, voy a visitar a mi tía Chepa también, que es una, una, una abuela que necesita. Sí, sí, y yo, mire que nosotros, bueno, ahorita estamos, yo ahorita que he hecho el trabajito, no, yo me he quitado la vida caminando a través de la montaña. Sí, sí, es cierto, pues. Y Juanita ya hace la comida y ustedes trabajan, María Elena. Yo trabajo, sí, yo trabajo, yo me pongo a, a chatear la, a, viera, qué bonitos están los visores. Ajá. Están bien bonitos, que ya vamos a estar un mes. ¿Un mes? Sí. Nosotros ya tenemos maduros, María Elena. Yo muy pronto voy a tener también. Sí, todo va despacio, es que allá donde nosotros se, se siembra más temprano. Este año sí nos fueron allá, va. No, porque no teníamos dinero. Ah, sí. Porque, ¿cómo vamos a andar unos arrimados de gente que son muy orgullosos? No, eso sí. Mire, yo le digo, mire, yo no me voy a ir de mi prima porque son muy orgullosos. ¿A dónde? Ahí, donde mi prima mire, ya. Ah, ya cuando van a trabajar allá porque ahora es negra. No. Están muy orgullosos. Pero María Elena, ¿y qué les pasó? Y nosotros teníamos tierra también ahí, María Elena. Sí, que sí, no, que él, él, él no, no quiso ir. No quiso ir porque nosotros tenemos tierra ahí. ¿Me entiende? También porque no teníamos dinero para alquiler. No, pero ahí se viera colado ahí en una manzana, dos manzanas, siquiera para comer. Yo aquí le dije, pero él. Sí, él dijo que. Usted ya sabe que platicando es como es que se sabe. Sí, yo ahí le dije. Sí o no. Sí. Tener trabajo también cerca. Tener trabajo también cerca. Sí. Por cualquier cosa. Bueno, pero cualquier amigo que quiera apoyarla con la ayuda de Dios, que toque corazones para María Elena, lo puede hacer. Sí, lo puede hacer. Ahí está mi número. Solo entra en el perfil del canal y ahí sale mi número, el 504-98-51-2461. Bueno, así merito. Y Juanita sigue echando tortillas por allá, mírenme. Juanita no anda con casaca. ¿Cuántas libras más secas vas a hacer ahorita, Juanita? Una. Solo para la cena. Mira, Juanita no anda con casaca, mierda. Le dieron la caliente con sal, pero no anda yendo. Ya me la voy a echar, entonces, para no despreciarle. Quieras, gemelo, que yo sí me da pena hacer la cocina, ¿verdad? No, pero yo miro que estaba fregando Juanita por ahí. Juanita no anda con casaca. Nadia no hace su... No, pero yo sí me da pena hacer ahorita.